A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su abrigo